Lo que en esta ocasión vamos a utilizar es un polvo compacto de test clara, también vamos a ponerlo en la piel como dos o tres capas de base en la piel, que queda un poco pálido. Vamos a utilizar también lápiz delineador en color negro, vamos a utilizar una sombra en color negro, ya sea en sombra mate o la normal, podemos utilizar también un lápiz delineador del color que deseamos, en este caso yo estoy utilizando uno medio verde que tiene brillo, pueden usar el color que ustedes deseen y es lo único que vamos a utilizar para este maquillaje de Noche de Bruna. Noche de Bruna Noche de Bruna Noche de Bruna Noche de Bruna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!